¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal JamisonTV y este podcast que se llama Cuenta la Leyenda. Hoy estamos con un chico barranquillero, bueno, no sé exactamente si es barranquillero, pero por lo menos vive aquí radicado en esta ciudad. Y hoy queremos hablar con él, queremos charlar con él, saber de su vida un poco más. Queremos que también nos sigan, compartan, reproduzcan, nos recomienden en todas las plataformas digitales. Estamos con JamisonTV. Bienvenidos a este podcast. Ojo, cuenta la leyenda. Hoy estoy con José Manuel Castellón Correa. Nada más y nada menos que conocido en el mundo del espectáculo que José Lo de Colombia. ¡Un aplauso para José Lo de Colombia! ¡Hombre, cómo no! Muchas gracias, Jamison. ¿Cómo va, hermanito? No, hombre, bien, vamos aquí con ganas de tenerte hace rato. Adiós, mi reina. ¿Este beso es para mí, hijo? No, la fan que están mandando besos, vean. Están mandando besos. Apenas te vieron... Pero manda desde allá para acá, o sea, los besos son para ti. No, ellas vieron el peludo. No, no, a mí me toca el man que está ahí al frente. ¿El gordito? Por favor, gordo, no me mandes besos. Oiga. Yo no me recomiendo como pareja, man. ¿No te recomiendo? No, 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 no. ¿Por qué? Por intenso, ¿por qué? Sí, yo no me recomiendo como pareja porque... Es más, yo no me miro mucho al espejo porque me enamoro. ¡Guau, qué nivel! Y yo sé que como soy difícil, después la relación conmigo mismo no va bien. ¿Tienes un tú con tú ahí? No, no, me pongo intenso. Me pongo celoso. No me recomiendo. Total, total. Oye, José, bienvenido aquí al podcast. Hombre, Janie Sonteven. Es normal que te equivoques, es normal. Oye, pero fíjate que primera vez que me equivoco. ¿Ah, sí? Pero quizás porque eres tú. Quizás porque eres tú. Más bien por eso. Sí. Pero bueno, no importa. José ya, pues, es compañero también mío en Olímpica Estéreo. Está en Tempranos Más Bacano. A nivel nacional está en Sábados Felices. Sí, señor. Y Mundial, papi, donde lo contraten. Sí, señor. Ahorita tienes una gira, ¿no? Voy para España, Dios mediante. Sí. Ya por ahí también ayer me contactaron para Australia. Y bueno, la gloria sea para Dios. En estos días también estuve por Atlanta. Que sea, papito Dios, el que me lleve a cualquier rincón del mundo. ¿El mismo precio que cobras o celos en Barranquilla, Colombia, es el mismo precio que cobras fuera del país? Se incrementa un poco fuera del país. ¿Qué se incrementa? ¿Qué? ¿Los viáticos? ¿El hotel? Sí, porque hay más días. O sea, porque solo el viaje es largo. Ajá. Entonces voy a tener más días. Por ejemplo, acá yo en Colombia puedo trabajar viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, domingo. En cambio, por allá de pronto sale una, dos presentaciones, un fin de semana, sale una y ya es solo el fin de semana. Entonces hay que incrementar el precio ahí a la cosa. Ok, no se incrementa por dólar, sino porque es un solo disparo y tienes que gastarte tres, cuatro días para poder ir. Claro. Acá podrías hacer en tres días la misma plata, por decirlo así. Claro. Sí. Claro. Además me gusta más acá. ¿Te gusta más acá? Allá porque conozco, allá porque paseo, allá. Pero acá rinde más, papi. Bueno. En tres días. Tengo entendido que José lo cobra 10 millones de barras por show. Señor. Sí. Señor. En Barranquilla, Colombia. En Barranquilla, Colombia. Y entonces para afuera, 15, 16. Exactamente. ¿Cuál te pones? Hello, Mr. Blanca. Pero por supuesto. Y voy con mi esposa. O sea, llevo cero instrumentos. O sea, vas con, como Mr. Blanca, con la esposa también. Claro, toca, papi. Ella es la dueña del letrero. Además, ella es la que cobra. Yo soy un pobre trabajador de ella. Por lo lado de ella, ni me pensiono, porque no me paga ni eso. Así es la vaina. ¡Eh! O sea, que la plata le entras a ella. A papi. Papi, voy a inventar. Oh, dime la verdad, dime la verdad. ¿La plata la administra ella o tú sabes cuánto entra a la cartera? Ella coge esa vaina y a mí. Ella. Ella. ¿Te da para los chicles y ya? Chicle. Ni para los chicles. Yo es lo que puedo hacer por ahí. No, aquí hay una vaina, papi. Ajá. Y me da hasta risa. Tírala. Porque lo que yo me gano por ahí extra con alguna publicidad, alguna vaina, y viene acá directo, no va hasta allá. Ella como me da plata, mi amor paga y llegó a la tienda. Mi amor paga. Chichi, 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 chichi. Ya, cabrón. Y tú qué, yo no me pude ver un peso en el bolsillo porque, ajá. Y entonces, te vas a poner eso. O sea que sí o sí te van pelando, José. Pero te gusta, te gusta, te gusta que te pelen. Claro, ya yo soy viejo. Ya toca pagar por los juventud. Ya toca pagar por los daños. Papi, viejo que no le gusta que lo pelen es porque no tiene nada que pelarle. Viejo que se pone pesado. No, a mí no me pelan. Usted no tiene nada que pelarle. Hombre, es más, usted ni lo pelan. Usted ni lo pelan. Usted no tiene ni quien lo pele. Y a veces teniendo quien lo pele no puede. Tú sabes que esto parece chiste, pero eso le pasó. Inclusive, de pronto dirá la gente, ay, que eso es un chiste. Pero eso le pasó a mi tío Carlos en Paz Descanse. Entonces, mi tío Carlos y mi viejo eran tremendos. Y yo veía que mi tío, sobre todo mi tío, salía como vieja, 38, 40, 45. Él más, él salía como una enanita. Y entonces decía, está peladita. Eso fue lo que me da. Yo estaba allá, entraba en años. Y yo decía, ¿cómo hace mi tío? ¿Para salir con esa mujer tan joven? Dios, ¿cómo hace? ¿Qué le dice para salir con estas viejas tan jóvenes? Y un día mi tío le dijo a una señora, no voy a decir la actividad porque de pronto la pueden pillar. La vieja tenía 38 años, se veía así desgastadita por la necesidad, pero tenía 38 años. ¿Y tu tío tenía cuántos años? Mi tío ya estaba por encima de 70 barras. Ah, caramba, ya era veterano. Y mi tío le dijo, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba cucharón, ya el viejo, ya le pesaban. Ya caminaba con las piernas abiertas porque le pesaban los años. Ya caminaba un poco curvo. Ya, ya, ya. Es que yo no sé por qué uno que iba a... Ay, papi, si uno, como uno dure mucho, termina besándose la rodilla. Claro que sí. De un colpado. Y mi tío se le acercó y le dijo, este, ¿cuánto cobra por bañar a un viejo como yo? Y la vieja le dijo, tranquilo que yo lo trato bien. Y Dios me dijo, ay, hombre, si pudiera. Si pudiera. Si pudiera. Si pudiera. Entonces, él un día, una vieja, él enamoraba a la vieja y una vieja le dijo, una bolitera. Le dijo que sí, que salieran y él no fue. Y la vieja le dijo, señor Carlos, me quedó mal. No fue. Es que si voy, te quedó peor. Ese man era dicharachero, ese man era un bacán, un bacán. Sí, sí, sí. Hacía reír, pero él dijo, ay, no, que si voy, te quedó peor. Tenía unas salidas buenísimas. Sí, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Oye, José, cuenta la leyenda que tú desde muy joven, desde muy pelado, eras como que el pelado aquel que le ponía el picantico a la familia tuya, sobre todo en los momentos difíciles. Sí, sí. Bueno, momentos difíciles tuvimos bastante. Entonces, digamos, de llevadera pura. Había, era una familia numerosa. Por eso yo digo, mi papá y mi mamá, sobre todo mi papá era un guerrero. Y mi mamá la guerrera de la casa. Mi papá era un guerrero que tú pudo levantar una familia numerosa, ocho hermanos, ocho hijos. También estaban con mi papá, los dos hermanos, el mayor, uno mayor y uno menor que él. Prácticamente se criaron ellos. Hacían pelados por la calle y terminaban en la casa. Espérate, espérate. ¿El hermano de tu papá también mandaba a los pelados para tu casa? No. O sea, ellos tuvieron su familia por allá afuera. Ajá. Y ellos prácticamente vivían ahora con mi papá. Ah, ¿otros hermanos? Sí, sí. O sea, los dos hermanos de mi papá. Ajá. El mayor, uno mayor que él y uno menor. Sí. Prácticamente vivieron con mi papá. Ok, vivían. Tenían su familia por allá y prácticamente vivían con mi papá. De hecho, ambos murieron en la casa. Estaban las dos abuelas. Apareció un primo, un amigo de mi papá que de pronto llegaba unos días allá. O sea, siempre en mi casa había un ejército. Ok. Entonces. Sumado los ocho hijos de tu papá. Qué rico. Sí. Sumado, papi. Sumado. Entonces, mi papá era un guerrero. Mi papá, o sea, era un trabajador normal. ¿Cómo hacía para rendir la vaina? Rendía, papi. Nunca pasamos hambre. Es más, cuando mi papá siempre nos dijo, ustedes nunca se van a acostar sin comer. Y cuando no había comida, no nos dejaba acostar. No. Yo pensé que estabas hablando algo serio, hombre. Bueno, entonces, yo fui eso. El mamador de gallo. Yo era el que divertía. Bueno, allá todos son mamadores de gallo, pero la diferencia es que yo soy el comediante. Y ellos son perrateadores. Ok. Mi familia, todos son perrateadores. Por naturaleza, no por ti. No, burlones. Ok. Burlones perrateadores. Entonces, mi papá, que no era, mi papá no era mamador de gallo. Mi papá era perrateador. No era mamador de gallo. Mi papá tenía un juego súper pesado, man. Y no era mamador de gallo. Era serio, pero cuando cogía joder, era joder. O sea, era canzón. Ok. Y era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero mi familia, estos manes son burlones todos. Pero el comediante soy yo. Yo, digamos que no soy tan burlón. Yo no hago mucho bullying. Porque yo fui víctima de bullying también. Entonces, yo manejaba las dos cosas. El buen humor y lo peleonero. Yo escalabré gente, lo que tú quieras, por el bullying. A mí me hicieron mucho bullying cuando estaba niño. ¿Pero por qué? Pues, hombre, yo no sé, pero se metían conmigo. Me ponían apodos y entonces ya hice yo, hermano. Y me vestía diferente porque me decían. No, no, cualquiera, bruja. A mi hermano le decían caliche porque en el barrio El Bosque, como estaban rellenando todas esas vainas, metían los camiones de caliche que se veían antes. Ya no se ve. Yo no sé si en los barrios subnormales se verá esa vaina para rellenar. Entonces, mi hermano, cuando veía que venía el carro, comenzaba a brincar. Ahí viene el carro de caliche. Y le engancharon caliche. Y como a mí tenían que ponerme también un apodo, entonces me decían mezcla. Me decían la bruja, me decían travolta. O sea, cuando iban pasando los tiempos. O sea, yo fui víctima de bullying durante mucho tiempo. O sea, de acuerdo a lo que estaba en el momento, así me perreteaban a mí, pero escalabré gente, lo que tú quieras. ¿Pero por qué, José? ¿Por qué el bullying? ¿Por tu pelo? ¿Por qué? Por joder, hermano. Porque es que... No, yo tenía el cabello corto, yo tenía el pelo corto. O más bien siempre hay un perrateador en el barrio que le clava sobrenombre a todo el mundo. Sí, sí. Y era X persona. Sí, claro. Debe ser por eso. Allá en el bosque a todo el mundo le ponían apodo. Y había un señor que decía, a mí es el único que no me tienen apodo. Aquí le engancharon el único. Yo era mamador de gallos, yo era el que divertía a la familia. Yo hacía stand-up comedy. Desde muy niño yo hacía stand-up comedy en lo que hoy se hace, que es humor de situación. Y era el que diera papaya a los odias, el boquineto, el cachaco, el que caminaba extraño. Yo a todos los imitaba. Mira, yo recuerdo que en el barrio del bosque, yo estaba niñito y daban la radionovela Calimán. Daban muchas, Arandu, Calimán. Y yo me acuerdo que en Calimán ya yo imitaba. Yo me acuerdo que Calimán realizaba y que los que pasan de 50, el actus mortis, que era Calimán, se quedaba sin signos vitales a propósito. Tenía ese poder. Y entonces estaba ahí que en Estambul. Calimán. Calimán. Estaba en Estambul investigando unos narcotraficantes. Ya habían eso de generado ya. Unos narcotraficantes. Y entonces cuando se ve encerrado, él realiza el actus mortis. Entonces comenzaron a buscar los signos vitales. Y el turco decía, el corazón no late. El pulso no funciona. No respira. Está muerto. Ya yo comenzaba a imitar. Era muy niño. Era la diversión de la casa. José, y bueno, fíjate tú que es interesante porque yo te iba a preguntar desde dónde nací. O sea, a los cuántos años empezaste tú con ese vacilón. ¿En dónde lo descubriste? O sea, es algo innato que nació en ti. No, innato, innato. Tanto que ya yo sabía para dónde iba estudiando en escuelitas. Y era la escuelita del barrio. La escuelita llevaba. Donde a duras penas daban religión matemática. Casi que no daban historia porque casi no había historia. Español. No había historia. No había historia. No había ni educación física. O sea, estás queriendo decir que tú eres cule vicario. No, presidente. No había historia. Si vos bolívar yo creo que estaba todavía en Santa Marta, agonizando. Y yo le dije a mi papá que yo quería estudiar arte dramático. Y para decir que en esas escuelitas había teatro. Nada. O sea, ya yo traía lo que yo quería hacer. O sea, lo tenía claro. Yo le dije, papi, yo quiero estudiar arte dramático. Y mi papá me dijo, sos pa marica. Sí. No se equivocó. Entonces, yo dije, mi papá, o sea, no sabe que es arte dramático. Pero él disfruta con la comedia mexicana, italiana. Le gusta el cine. Le gustan las películas de acción. Eso es arte dramático. Ok. Entonces, ya que no sabe lo que es eso, mejor me quedo callado porque no voy a entrar a discutir con mi papá. En ese momento, ¿tú tratabas de explicarle eso a él? No. O tú lo aprendiste después con el tiempo. Exacto. Cuando mi papá, o sea, yo entendí que era arte dramático. Ok. Pero no lo iba a explicar a mi papá porque mi papá, siendo amante de la comedia y del cine, no sabía qué era eso. Yo no lo iba a explicar. Por eso, pero tú sabías eso ya cuando niño. Sí. Cuando ya ibas a enfocarte a estudiar eso. Sí, sí. Estuve hablando de un niño de menos de 10 años. Ok. Que le dice con propiedad a su papá, yo quiero estudiar arte dramático. Y mi papá me dijo, sos pa marica. Y yo, bueno, me quedo callado. No sabe lo que se está perdiendo. Y yo, bueno, ya, listo. Deje así. De hecho, cuando yo mamaba gallo, mi papá se enojaba. Porque mi papá era correctísimo. Mi papá, yo no entiendo por qué mi papá tenía, era como militar sin haber prestado el servicio. Mi papá era macho, machote. Y mi papá lo saludaba a uno y le ponía la mano así recta. Allá. O sea, 9-15. Ok. Y a mis hermanas le ponían la mano así para que le besaran la mano. El rey de la casa. El rey de la casa. El rey. El rey de la casa. Y era serio. Y cuando ya con el tiempo yo comencé a acercarme a mi papá y a mis hermanos y a todos. Pero como a ellos no les enseñaron ni a mi papá ni a mi mamá, les enseñaron cariño. Porque mi papá fue abandonado desde temprano, desde muy niño. Yo creo que mi papá tenía 7 años y ahora lo habían abandonado. Y a mi mamá también. Entonces, si no los enseñaron, no les dieron ese calor, ellos no lo podían dar. Amaban a su manera. Yo rompí con todo eso. Si tú rompiste el eslabón de esa cadena. Sí. Y eso suele pasar y funciona y todavía sigue funcionando. O más bien se da todavía en muchas familias. Sí. Donde la gente, pues, si son padres separados, tiende la persona. Esos niños tienden a separarse porque siempre vivieron bajo una familia así disfuncional. Eso. Eso suele pasar mucho hoy en día. Pero bueno, la invitación es que rompan esas cadenas. Total. Hay un eslabón que hay que romper y hay que buscar que seamos diferentes. Y a partir de este momento yo voy a sacar adelante mi familia. Que yo voy a hacer un diferente. Yo no tengo por qué separarme. Si mi papá se separó, si mi mamá se separó. Yo voy a ir para adelante. Mis hijos tienen que estar rodeados de una mamá y un padre. Así es. Eso es lo que hay que buscar. Luchar por ellos. Luchar por eso. Luchar por los niños. Mira, muchos. Y cierro con que los padres de antes, así como el tuyo, igual que el mío, eran, eran, eran de no dar mucho efecto, mucho cariño. Sí, claro. Me da la impresión que eran muy machistas. Muy machistas. Entonces ellos eran como que, y creo que la que daba más cariño siempre han sido las mamás. Por gravedad. La vieja es así. Mira, mi mamá todavía en la hora, gracias a Dios, está con nosotros. Y mi mamá ya se descaró. Mi mamá dice que el hijo preferido soy yo. O sea, es que eso no se da. Ok. Normalmente, no, este, yo los quiero a todos por iguales. Pues ya mi mamá se descaró. Sí, sí, sí. Lo que yo más quiero es a él. Pero pasa algo aquí. Yo, eh, comencé a sacarle esa parte a ellos. Yo me acercaba a mi papá, a abrazarlo, y mi papá, déjate abrazar ahí. Déjate abrazar, yo te amo. Y entonces cuando yo le decía, yo te amo, como nunca se lo dijeron, si de pronto se lo decía a una mujer con la que él estaba. Claro. Una mujer. Y yo le decía, papá, yo te amo. Y él me decía, yo te quiero. Así. Ni siquiera era, yo te quiero. Claro. Yo te quiero. Era casi que reañadiente. Yo no, yo te amo. Y lo buscaba para besarlo. Venga, vamos a tomar un beso. A mi mamá, mamá, te amo. Y comencé a decirle a mis hermanos, te amo. ¿Eso ocurrió cuándo? ¿En qué edad? A mi joven. Jovencito. ¿Qué edad? Hace por ahí 15 años que comencé a... ¿Hace 15 años? No, no. A mis 15 años. Para los 15 años. No, güey. Eras muy maduro. O sea, 15 años era un chico maduro. Sí. Para tú comportarte como el papá. Claro. De la casa. Claro. Y entonces comencé a buscar a todos. Y en mi casa, ¿sabe cómo me decían? Ya viviendo, yo soy del barrio El Bosque, hasta los 10 años estuve en el barrio El Bosque. Y en el barrio Buena Esperanza, dos, tres vecinos me decían José Beso. José Beso. Porque yo a mis hermanos, hembras y varones, yo los beso. De salida y de regreso. Qué bonito. Si yo salgo beso y si regreso beso. Beso. Y también los busco a ellos para besar. Y eso se hizo costumbre en mi casa. Y los te amo. Se regaron, hermano. Fordoquier. Sí. Qué bonito. Hoy nuestras familias, todos, te amo, te amo, te amo. Mis sobrinos, para todos yo soy su papá. Para todos mis sobrinos, yo soy su papá. Para mis hermanos, yo soy el mejor hermano. Al que más aman. Porque yo he dado eso. Entiendo. Tienes que hacerlo. Tienes que demostrar lo que sientes. Dilo. Exprésalo. Manifiéstalo. Porque cuando esos seres amados no están, entonces te va a hacer falta. Ey, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de decir? ¿Yo por qué no le dije a papá que lo amaba? ¿Por qué no le dije a mamá que lo amaba? Cuando ya no están, ¿ya para qué? Ahí en el cajón no hay nada. Claro, te amo, te amo. En el cuerpo que ya está echado. Echado. Entonces, manifiestenlo. Yo a mis amigos los beso. A mis amigos. Yo si les puedo dar un beso, se los doy. Lógicamente en la boca no. Los abrazos, les digo te amo. ¿Por qué no decirle a un amigo que lo ama si de verdad lo ama, Jay? Sí, sí, sí. Díselo. Mira, a veces, a veces uno necesita un abrazo, hermano. Si usted necesita un abrazo, busco un político que lo están regalando. Pero, pero, a veces uno necesita un abrazo. Ah, y es gratis, y es gratis. Claro, afirmación. En mi casa, con mis hijos. Pa, te amo, ma, te amo, mis hijitos. Pa, eres mi vida, mamá. Mis hijos viven enamorados de su mamá y yo de su papá. Porque eso es lo que damos nosotros, pa. Amor, cariño, todo. Claro, pa. Claro. Bonito, bonito lo que estás diciendo, José, porque al final, yo creo que hay que buscar esto en toda la familia. Y yo creo que hay que regalarte amos, hay que regalar abrazos, hay que regalar caricias. Sí. No quiere decir que seamos nada, simplemente es un amor fraterno entre amigos. Y amigos. Sí, claro, entre pareja, entre papá y mamá, hijo, lo que sea. Claro, y otra cosa, y alégrate. Alégrate con los éxitos de tu amigo, del vecino, no importa que no sea tu amigo, alégrate, genera esa buena energía. Dale gracias a Dios por el éxito del vecino. Así no sea vecino. Te enteraste que fulano, joder, fue bien. O da gloria a Dios. O da gracias, Señor, porque estás bendiciendo, no esperando nada para ti. Genera buena energía. ¿Por qué te va a dar rabia que alguien es exitoso, alguien consiguió algo? ¿Por qué te va a dar rabia? Quizás da rabia, José, porque mucha gente en la sociedad no está preparada para eso. Ya sabes. Falta de conocimiento. Sí. Y es casi, casi que normal que la gente siente envidia. O sea, yo creería que un gran porcentaje de la población. Oh. Porque no entienden eso de que bacano que le vaya bien a él, chévere por su familia, chévere por él, chévere, tendrá buenas condiciones. Pues madre, yo creo que de pronto aquí al cabo de un año me invita a comerme una buena carne porque yo también soy buena gente con él, porque estoy feliz con sus logros, pero si voy hasta él con cara de peñón, papi, yo jamás me voy a invitar a comer una carnecita de ese éxito, de ese muchacho. Y algo, algo, es que genera buena energía para que esa buena energía llegue a nosotros. Nosotros somos energía. Total. Dios es energía. Genérala. Y esa energía llega a ti. Ey, cuando tú deseas algo bueno para los demás, eso también regresa. Todo lo bueno y lo malo que haces y piensas, todo se regresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Da eso para recibir. lo bueno, punto. Hay algo de Lucho Torres que me encanta. Hay un chiste de Lucho que mira, es un apunte, no es un chiste. Alégrate cuando a un amigo tuyo le va bien, porque es un favor menos que vas a hacer. Tú sabes. Y sí, claro, ya ves. Es un favor menos que vas a hacer. Total. Bacano. Aquí tendremos al gran Lucho Torres también. Sí, sí. Oye, José, bueno, vamos a seguir. Ahorita te escucho algo que me llamó la atención y quizás no tengo definido el término ni lo podría decir porque no manejo el tema, pero me llamó la atención ahorita que tú dijiste perrateador es una cosa, mamador de gallo es otra cosa, estándar cóm me dijo otra vaina, me tiraste como cuatro líneas, o sea, para mí mamador de gallo, perrateador, ¿cuál? Comediante. Es la misma vaina. No. Defíneme, perrateador. Perrateador es el man que te coge, o sea, que se burla de ti, el que, el que, el perrateador es el que te hace bullying. Ok. Para dañarte, o sea, te perratea para burlarse de ti. Con mala intención. Con mala intención, exacto. Perrateador. Perrateador, es un perrateo. Mamador de gallo es el man que te jode la vida, que te diviertes con él. Pero no te afecta. No te afecta. Mamá gallo. Es el mamá gallo. Ok. Entonces se puede meter con el corte tuyo, no sé qué, pero es bacano, ¿me entiendes? Es agradable. Perfecto. No te perratea, no te hiere el corazón. ¿Y el comediante? El perrateador, no necesariamente es un comediante, porque tú puedes poner un perrateador en una tarima para ver qué hace. Por eso es que hoy hay tanto comediante, tanto humorista, y tú ves no sé qué humor, porque hacen tres cosas en las redes sociales. Y hoy bacano, hacen cosas divertidas. Con eso no quiere decir que sean comediante. Ok. No te hacen ni tres minutos. No duran ni tres minutos en una tarima porque no saben qué hacer. Porque ellos han encontrado, gracias a Dios, han encontrado un nicho en las redes sociales donde pueden hacer cositas con humor y que, bueno, viven de eso. Bendito sea Dios. Pero no puede decir que yo soy humorista, yo soy comediante. ¿Y el comediante? Comediante, papi. Sí, yo trabajo. Yo trabajo la comedia, yo escribo. Ok. Mis rutinas las escribo. Yo te puedo hacer, a mí me cuesta más hacer una rutina de tres minutos que un show de dos horas. te cuesta más hacer una rutina de tres minutos que un show de dos horas. Una rutina es un chiste. un chiste. Exacto. Y ahora, tienes que hacer una rutina de tres minutos como nos sucede en Sábados Felices. No te puedes pasar de tres minutos. La presión que tienes que hacer reír en tres minutos. Y durante esos tres minutos tienes que hacer reír en cada momento, no es que al final que es que vas a hacer reír. Y debes tener un inicio y final. Ok. Y en esos tres minutos tiene que haber risa. Pan, 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 risa. Pan, 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 risa. Comentario, 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 risa. Ese es el orden. Ok. O sea, que el público esté feliz en esos tres minutos. Pan, 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 De pronto Pam, punch, pam, punch, risa Comentario, risa, comentario, risa En tres minutos Ok Y entonces yo En tres minutos Y la presión de No te puedes pasar En cambio en dos horas Yo una vez me presenté en los 10 años Celebrando mis 10 años De vida artística En La Mira de la Rosa Y se compró Ellos iban preparados para Una hora 50 minutos La idea es que yo lo hiciera en hora y media Pero de pronto me iba a pasar un poquito Me iba a pasar un poquito Entonces Bueno, vamos hasta minutos 50 Que se pase 20 minutos Ok Hice dos horas 35 Una parte que no puedo grabar Y yo Dele y dele y dele Entonces yo decía ¿Será que ya llevo la hora y media? No, ya estaba pasado Entonces me gusta más eso Porque se me ocurren cosas Porque soy repentista Porque el público me puede dar algo Entonces yo me extiendo Me río de las vainas Me gozo Te gozas la película Bueno José Cuenta la leyenda Que tú y que querías ser actor Esa película ¿En qué quedó? O sea, nunca fuiste actor Sí, claro No lo fuiste Es que yo soy actor Sí, pero de pronto De profesión lo eres Mira Yo trabajé Yo trabajé como actor Ajá Comediante Porque yo actué En Sabroshow Cheverísimo Cuál es la vaina Que eran comedias Pero también hice Trabajé en Ángelus En Ángelus Que era Una Una novela En Telecaribe Una puerta al cielo Otra novela En Telecaribe El bordillo Otra en Comunidad autónoma En Telecaribe Trabajé en La costeña y el cachaco Trabajé La costeña y el cachaco Amor de carnaval Trabajé en películas Tumba y tumbao Y Champeta Paradise O sea, sí Oh, has hecho bastantes cosas Claro Y teatro Teatro Yo escribí una Un Un Zainete Se llama El matrimonio perfecto Una adaptación Del Flecha De David Sánchez Juliado También El El Flecha recargado La adaptación La escribí yo Y mis libretos Los hago yo Y tengo Otras Otras Obras de teatro Donde trabajé Cuéntame un cuento A Navidad También algo De la independencia De Colombia 7 de agosto No me acuerdo Cómo se llamaba Creo que Grito de Independencia No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba Pero Era teatro Y no era comedia Ok O sea que al final Tu arte dramática Sí Sí se dio Sí claro Lo que tú querías estudiar Sí claro Pero tu papá Te puso estudiar contaduría ¿Cómo es el tema? No Mi papá Me pagó hasta cuarto bachillerato De ahí yo terminé El bachillerato Y me Y estudié contaduría Pero mi papá Aquí lo interesante Es cuando mi papá Yo comienzo Sabroshow En 1997 Comenzamos las grabaciones Mi papá No tenía ni idea De pronto Olía que algo Estaba pasando Yo trabajaba En compraventa Yo administraba Ya no administraba Compraventa En 1997 Yo le dije a mi papá Papá Este Tú sabes que yo Ya yo estaba grabando Chiste de gay Borracho Guajiro Y yo papi Tú sabes que yo no soy cubano No soy argentino No soy borracho No soy drogadicto Eh ¿A dónde vas a llegar? Que tampoco soy gay Lo que tiene que ver Que todos esos papeles Los voy a hacer En un programa Que comienza mañana No joda No joda No joda Y vas a hacer papel De maricón Van a decir Que el hijo De Rafael Castellón Es marica Y ahí papá Son papeles A mí me gusta La comedia Yo soy comediante Eso va a salir mañana Mi papá Y papá Vio el programa De pie Y cuando salgo No Eso fue en el sur Y Salcedo Maquillado Mi papá Cuando vio esa vaina Le di un manotón A la pared Como cuatro meses Sin hablarme ¡Pam! ¡Joda! Además que para esa época Para esa época Para tu papá Era machista Era machista Claro Y sentir que el hijo Es marica Es complicado Claro Claro que sí Cuatro Como cuatro meses Sin hablarme Entonces con el tiempo Como él era pensionado Al terminal Pero no salió En la época esa De la bonanza Donde Comenzó Comenzaron a Preguntar Porque yo salía Era José Castellón No salía José Entonces la gente decía ¿Quién es ese Castellón Que sale En los programas? Sí, papá ¿Por qué? Es bueno Oye, es bueno Bueno Te llamé a mi papá Y dice ¿Qué está pasando aquí? No, no, no Ese hijo mío Oye, no puede ser Oye, lo hace muy bien Y ahí papá Comenzó a sacar pecho Claro, es el hijo mío A él le gusta eso Pero no A él le gusta eso O sea Eso no tiene que ver conmigo A él le gusta eso Y cualquier día Me llamó Y me sentó A mi hijo ¿Cómo te va? Y yo No Bien Chévere Lo que estás haciendo Nada más Chévere Lo que estás haciendo Otro grito Que pegó mi papá Eso fue Eso fue antes Pues yo trabajaba En una compraventa Yo administra No Ya no administraba Yo trabajaba en la compraventa Pero a mí me daban permisos Para trabajar Porque el sitio de grabación Que era CB Noticias Que daba al frente De la compraventa De Jiménez y Asociados Entonces Ellos me daban los permisos Para trabajar Es más Me trasladaron Para yo poder Grabar Tener tiempo para grabar Entonces Hubo un momento Que ellos me Los de la compraventa Eran mis llavecitas Me dijeron José José está muy distraído Con Con la Con la actuación En las fiestas De la empresa Yo Hacía parte De la organización De las locas Allá Todo el que quería ser de loca Yo dirigía Más o menos Organizaba los grupos De teatro Pero se le decían La jaula De las locas Todo el mundo Quería ser de loca Allá Pero por tu papel Inspirado Claro 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 Cada quien Oriéntanos Queremos hacer una vaina loca La jaula De las locas Entonces Me dijeron Estás muy distraído Con lo tuyo Además que La administradora Se queja Porque Deja solo Deja solo La compraventa Claro Estás Con permiso Pero te necesitamos Más acá En el área comercial Porque Chévere lo que estás haciendo Pero Chévere lo que estás haciendo Pero Vas a grabar Mucho tiempo Hermano Escoge Y el día Que tú quieras regresar Aquí están Las puertas abiertas Entonces yo le dije A mi papá Bueno papá Este Me pasa esto Mi papá Pegó el grito En el cielo Joda Como se te ocurre Escoger Una vaina De marihuaneros Además porque Los actores Tienen como esa Como esa Esa apariencia Ay de marihuaneros De borrachos De bohemios Por algo fijo Joda A ti te va bien ahí Por aventurar Y yo no Voy pa' esa Papi me comenzó A ir tan bien Cuando yo trabajaba En compraventa Cuando todavía Estaba trabajando Me comenzó A ir tan bien Que yo el sueldo De la compraventa Lo guardaba Y yo lo tenía ahí No renunciaste A la compraventa Si Ya después Ya renuncié Entonces bueno Listo Ya renuncié Y me seguía yendo bacano Pero hubo un momento Que mira Se me vino Todo abajo Cero Cero show Se acabó la vaina Se acabó el programa Sabro show Mierda Te la montó el viejo Mierda No Me gané cien mil pesos En un diciembre Nada más Y yo que hago Cien barras En un diciembre O sea Yo me fui con mi amigo Deriva Salo Era mi mejor amigo Es mi mejor amigo Todavía me fui con mi mejor amigo Pa' la playa A llorar A descargarme Y me acuerdo que él me dijo ¿Por qué no vuelves a la compraventa? Y yo no Yo vine aquí al mar A descargarme Pero yo voy pa' esa papi Porque a mí Mi sueño no me lo roba nadie Y yo sí voy a coronar Porque el día que yo tomé la decisión Que esto era lo mío Dije esto es lo mío Y voy a luchar por lo mío A mí mi sueño Mi sueño no me lo roba nadie Decías tú Y lo lograste Sí Lo lograste Y él me dijo Él cada rato Cuando habla con personas Que de pronto quieren Renunciar a su sueño Le dice Este Este es un ejemplo Este es un ejemplo Él me pone ejemplo Este ya pasó Por lo que tú quieras O sea Lo echaban A mí me estaban Mira A mí me estaban echando Sin haber entrado A mí me hacían Me estaban haciendo la rosca Sin haber entrado Cuando estaban los duros De Cheverísimo Ok No papi Me hacían la rosca Pero por bueno Por bueno Porque es que es extraño O sea Yo me acuerdo Que Lencho A quien yo amo mucho Como Leigh Martin decía Llegó el reemplazo De Lencho Lencho Fenómeno social Pegado Lencho Pegado Pegado Yo imitaba a Lencho A mí en el centro Cuando yo Trabajaba en el centro Yo vendía Y compraba Y vendía oro En la época De las compraventas 1990 Y Leigh Martin Yo hago el casting Yo le hago una Voy allá Hacer una audición Y Leigh Martin Dice Llegó el reemplazo De Lencho Yo lo Yo imitaba A todos los Echeverísimos Y tenía mis cosas Y dice Llegó el reemplazo De Lencho Entonces Lencho Alerta Claro Che Lencho dice Vea Al único que le hice La rosca Voy a ti Por Leigh Martin Porque Leigh Martin Comenzó a hacer Propaganda Que tú ibas a hacer El reemplazo mío Che Entiéndeme Este es un mundo El gordo Darío O el gordo Darío Tuve problemas Tu conociste al gordo Darío El gordo era el del machete El del machete El gordo Darío Májate que mi hermano Le dice al gordo Darío Cuando allá en el centro 1990 también Nací yo casualmente Bueno 1990 Y mi esposa también Ajá Le dice Le dice mi hermano Al gordo Darío Darío Joder Él salía todos los sábados Después de Cheverísimo Para que lo vieran Era un bacán Ajá Y la gente lo quería mucho Y mi hermano le dice Joder Hey daddy Joder Mi hermano es bueno Bueno Yo estaba con un equipo De fútbol Yo jugaba con El equipo de mi hermano Y estaban los compañeros De equipo Y que habían como Seis compañeros Y cuando vieron La figura Marica Darío Bómez Pegado Cheverísimo Pegado La vaina de mi pueblo Más pegado todavía Y Joder Ayuda a mi hermano Que a él le gusta eso ¿Por qué no le haces Un casting Para allá Para Cheverísimo Y ha dicho Darío Bómez Lo que pasa Es que para entrar Cheverísimo Hay que pasar Por las manos De Mingo Y así es Joder Así es la que se manda Y Mi compañero De un mundo Que ahora dice Pero el hermano Contaba con que Yo soy repentista Claro Yo no me quedo Con nada Al loco No le tires piedra Marica Él no contaba Con eso Y yo Sentí el meque Pero de una Yo bueno A ti te ha ido bien Porque yo también Sé que Mingo Martínez A ustedes Les hace pruebas Cada seis meses Y yo le decía Te quedó Te quedó Como cuello De payaso Boquineto Te borró Hasta las pecas Hay que ese man Darío Darío Que después Terminó siendo Mi llave Darío abrió Los brazos Es un oso Yo lo que recuerdo De Darío Es como cuando En las películas El oso ataca Se creció ese man Y me dijo Me corrió La madre Se marió Se marió Claro Colorado Igualado Degenerado De ahí pa'lante La vulgaridad Que tú quieras Párate Párate Y yo Y yo Y en estos días Te toca Y el man Me decía Mi hermano Me dijo Vete 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 Que este man Le va a dar algo Y ya después Él me reconoció Estaba trabajando En las 76 Y me reconoció Yo te conozco Un día entro allá En una compra Yo te conozco Yo le dije A la roca Papi Tú te metiste conmigo Tú me hiciste una grosería Tú me hiciste una grosería Y yo te respondí Papi Eche Tú eres humorista Y estás en televisión Yo soy humorista Pero no estoy Tiraste piedra al loco Como es que el loco Te la devuelve Y ya después Gracias a Dios Tuvimos una buena relación Pero Yo una vez Le pregunté Al compañero de él A Rafa Al Rafa el día Venga Y usted ¿Por qué me hacían La roca a mí? Joda Porque es que ya escuchábamos De un castellón Que venía siendo bulla Y teníamos que aguantarte Y yo no entiendo Esa filosofía Marica Yo al bueno Lo quiero conmigo Yo al bueno Lo quiero en mi equipo Yo para qué voy a querer Al bueno suelto Yo me lo traigo Yo lo voy a tener En otro equipo Le voy a dar oportunidad Para que se vaya Para otro equipo Al bueno Vamos a ese equipo Y llegamos a ser equipo Chéverísimo Qué bacano Qué bacano Toda esta historia José Cuenta la leyenda Que tú Antes de practicar La religión Tuviste una vida Mondana Cuéntanos un poquito De esa vida Mondana Bueno A ver Mondano Mondano no Yo nunca fui Así tomador Yo en mi vida Tengo 12 borracheras Y tengo 59 años Si es que esto va a salir Si esto sale Antes del 19 de marzo Del 2024 Estoy en 59 12 borracheras A estas alturas Del partido No es nada Es más yo tomaba Y yo tomaba No es nada No es nada Y ni siquiera Era emborrachera Porque yo tenía Una bebida Marro O sea yo tomaba Y si estaba pasado Ya de piña Las luces Yo sé que estoy Bueno que estaba Ya porque ya no Las luces se me derretían Yo decía Mierda ya estoy cogido Yo miraba así Para la luz Y la luz comenzaba A caer Se hacía a derretir Agotear Estoy cogido ya Y entonces Me quedaba callado Y mi hermano Cuando me veía callado Me decía que Estás cogido ya Yo me quiero ir Para la casa Porque yo un día Entendí Así lo voy a decir Que el borracho La caga Uno borracho La caga Uno borracho La caga Porque yo estaba Cogido Yo estaba cogido Y yo iba a decir Una verdad Que no tenía Por qué decirla Pero era verdad Ok No siempre puede decir La verdad Conviene Sirve Edifica Si no edifica Esa verdad No la digas Punto Yo iba a embarrarla Y ahí piro Embarrarla feo Y de pronto Aguanté la vaina Me dije Mierda Mejor me voy Porque la voy A cagar Y de ese entonces Yo Que tomaba Medido Más Cuidadoso fui Y en la actualidad Hoy no tomas No Ni una cervecita Ni un traguito Unos tres años atrás Yo creo que antes De pandemia Decidí no tomar más Yo me tomaba Una o dos micheladas Pero yo siempre Le he dicho a mis hijos No tomen No Eso no No da nada Mire Le muestro situaciones Del trago Entre otras La botella Parece El alcohol Es perjudicial Para la salud El exceso Pero es el alcohol Le ponen el exceso Para Porque Si tú vendes pijama Tú no le vas a poner Estas pijamas No las usen Porque da alergia Si o no Ok Pero al que vende licor Le toca ponerlo Como el que vende Cigarrillos No tienes que hacerlo O al que lo hace No tienes que ponerle ahí Que el exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud A ellos les tocó Negociar Ese Ese Como hoy en día Hoy en día le ponen A los alimentos Alto en sodio Alto en azúcar Es correcto Si ya es obligación Yo a mis hijos Les dije Ey no tomen Y un día Mi hijo mayor Me dijo Papi Para que toma Una cerveza michelada Y ahora Con sal y limón Para que pueda pasar Porque Sola no me pasa Me pasa por la sal y limón Y entonces yo dije No estoy siendo coherente Con el verbo Con lo que digo Le recomiendo a mi hijo Con lo que estoy haciendo Yo para que me tome Una cerveza michelada Si le estoy diciendo A mi hijo No tomes Che me va a señalar Y le dije a mi esposa No más Y no más Y tu pareja tampoco toma Ella toma vino Ok Y a mi el vino No me gusta Y tu tampoco te metes En que ella Se tome su vinito No Para nada No Es más Si se siente bien Que se los tome Total Y a ella le gusta A ella le gusta El vino Acá no Bueno pero cuenta La leyenda por ahí Que el hombre Que no toma Por gravedad Es mujeriego Que tiene otros vicios No joda Yo A mi me encantan Las mujeres Pero Papi yo casi Pierdo mi hogar Por Yo la caí Y yo fui Reincidente Dos veces Entonces No fui El mujeriego Ese Ni antes Normalito Ni mujeriego Así Además tampoco Hay mucho Para dar Carajo Yo tenía que darle Gracias a alguien Que me aceptara Yo por eso Le doy gracias A mi esposa Por su mal gusto Porque mi esposa Es linda Y entonces O sea que el maluco Tiene su encanto Ay papi Y es que Uno Uno feo papi Tiene que buscar Mejorar la raza Porque feo Con fea Que da Si da maluco Hijo resentido Papi Oye José Pero fíjate tú Que Te tenía una pregunta Sobre lo que estás diciendo Y es que Hay que dar la gracia A tu mujer Que te recibió Claro Pero Mejoraste la raza Pero por supuesto Pero Pelados salieron bonitos Yo no sé si eran míos Pero bonitos si salieron Te pregunto una cosa José En realidad Bueno José Yo te quería preguntar Que si realmente Si realmente Tú eres Eres así en tu casa Es decir En la actualidad Porque una cosa es Ser el humorista De la familia De la De la De la familia No de tu pareja Y tus hijos Sino de la familia en general El humorista de la calle Otra cosa es ser el humorista En la En tu casa Con tu pareja Y tus hijos Sigue siendo el mismo Allá soy peor Dice mi esposa No y que de hecho Allá soy peor Mira Jay Hay algo que De pronto mucha gente dice Que no puede ser Yo soy tímido Ajá Ajá Pero soy comediante O sea yo no soy el que llegó a un sitio Ay llegó el Llegó el comediante Ahora si se compuso De tu mierda Nos va a hacer reír Cuéntate un chiste ahí Y yo me quedo bloqueado Porque entre otras Yo no soy cuenta chiste Yo soy comediante Me tocó Me tocó contar chiste Aprender a contarlo Sobre la marcha Porque es mi oficio Correcto Porque soy más de la comedia Soy más Vas en la misma línea Sí Exacto Entonces Yo soy serio Y tímido De hecho Mi primera presentación En público Fue a los 11 años En la escuela comunal La Ceiba Un día de las madres Y me pusieron a contar chistes Y yo no entiendo todavía Por qué Chistes Si yo no era contador De chistes Yo era mamador De gallo Yo era Que hacía reír Con situaciones No con chistes Pero yo lo hice Día de las madres Y como mi mamá no fue Y el nervio escénico Me jugó Una brava Mi primera presentación En público Yo cuando salgo al escenario Veo ese monstruo De mil cabezas Su lleno Me puso Fue a llorar Teníamos añitos Y me puso a llorar Y era llora y llora Pero así Yo miraba al público Y miraba por hoy Y era llora Y se salían las lágrimas Y yo decía Tengo que salir de esto Y me sequé las lágrimas Y la gente se echó a reír La manera como me sequé las lágrimas La gente se echó a reír Y yo lo que pensé Yo ya están de este lado Y conté cinco chistes Y la gente feliz Y me entregaron una Una rosa Que yo Me le hice a mi mamá Con escarcha Mi mamá ni sabía Que había ese evento O sea yo me sentí solo ahí Todo el mundo con su familia Entonces me fui Y Para la casa Y allá terminé llorando En mi casa Yo soy tímido Serio Pero en mi casa Como tengo la libertad Allá soy peor Dice mi esposa No aquí eres Entonces yo Yo rompo con ese estereotipo De los comediantes Que normalmente son Oscuridad Para la casa Y luz para la calle Normalmente el comediante Aquí estoy hablando De Jim Carrey Te estoy hablando De muchos en general De muchos Que son Mal geniados Son depresivos Y yo para la gloria de Dios No Yo soy feliz Y en mi casa Se joden Pila Y mis hijos Tienen mucho Mis hijos Tienen mucho talento ¿Saben? Son repentistas Sí Tienen mucho talento Y mi esposa Es perrateadora Me gusta un humor negro A ellos tres A mi esposa Y a mis dos hijos Papi Téngale miedo Un humor negro Bravo Ok Te pregunto eso Porque ahora sí entiendo Por qué tu esposa Decidió estar contigo Porque es que Muchas mujeres Prefieren estar con un hombre Aunque no sea el culo de bollo Pero prefieren un hombre agradable Un hombre que las haga reír Que las Que sea amena Estar con él Y tú eres eso Para tu esposa No eres el bollo Pero eres un man bacano Siempre estás En la casa Con la jodedera La mamadera de gallo Entonces Eso es bonito Y soy muy consentidor ¿Sabes? Yo pechicho mucho Tanto a mi esposa Como a mis hijos Soy eso Una señora me decía Usted es gracioso Si es Pero yo no sé Que le vio a su mujer Yo igual no se la voy a mostrar Señora Sí Bueno José Te hago una pregunta Cuenta la leyenda por ahí Y que a ti Que siempre te han gustado Las mujeres menores Bueno sí A mí mayores no me gusta Mayor mi mamá Sí Pero eso Eso es de todos los hombres De todos los De toda la vida Más bien De toda la vida No de todos los hombres No de toda la vida O sea siempre En la medida que iba Iba creciendo Siempre tu novia era mayores Siempre menores Ah menores 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 ¿Y en la actualidad? Mi esposa Mi esposa Mi esposa Ya yo colgué Ya la que tenía que colgar Así como los futbolistas Cuelgan los guayos Los 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 boxeadores Cuelgan los guantes Ya yo la mía La colgué Ya Estoy ahí para la casa Toda la producción Para la casa Toda Papi ya te da Uno para hacer vergüenza Con una pelada Es mejor estar con ella Que te conoce Ella conoce Su 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 veraguado Ahí Ella conoce Ahí su peor es nada Papi ya salí Yo 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 le digo Ya Uno tiene que Que recoger la carpa Si como vas a hacer Con una peladita Pasa pena Por eso que La condición tuya Sería que si te gustan Las mujeres menores Es que al futuro Seas un 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 viejo Coca-Cola Viejo Coca-Cola Que le sigan gustando Las menores Claro Ya Pero tú no Por lo que veo Tú no Tú vas a seguir Echao 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 O tú de vez en cuando Por ahí ladras Por la calle No 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 papi No no Yo casi pierdo Mi hogar Por estar ladrando Y ya está A la altura Tienes que recogerse papi Papi Que tal que mi esposa Me llega a descubrir Con alguna pelada Yo me voy a meter Con una peladita Papi Esas peladitas No cuidan Viejos enfermos Esas peladitas No me van a lavar El fundillo Saco una manguera De lejos Restriaga Y aún no parece No agárrese usted mismo Sobrese usted mismo Límpiese usted Otra vez Yo le pongo el chorro Yo le pongo el chorro El chorro Ahí está el jabón Papi no Total Porque ya a esas alturas Uno parece la oreja A la vaca Lejos del chocho Y cerquita del cacho Oye Una anécdota Que te haya marcado Antes de ser José El tipo exitoso Con la comedia Una anécdota Que tú De pronto digas Casi renuncio A mi éxito Por esto Bueno Si no renuncié Cuando En la llevadera En la llevadera Que ya Te conté Los 100 mil pesos Una vez Venía de un show Donde me fue maravilloso Y fui a hacerle show A una colonia Santanderiana Un man de Bucaramanga Que tiene dueño De hoteles Trajo a su familia De De los Santanderes Piedecuesta Zapatoca Por allá Lebrija Se vino esa gente En unos buses Y resulta Que yo comienzo Mi show El man encantado Por lo que yo hacía Con Jorge Cura Me escuchaba Todos los viernes Y el man Me dice Bueno mano Lo contrato mano 800 mil pesos Cobre En ese entonces Me dio mis 400 De anticipo Y llego a hacer El show hermano Yo pensé Yo estaba convencido Que era Como una fiesta De disfraces Porque Venían vestidos raros De charro De vainas Animalistas Pero Ellos se visten así Compa Comienzo el show Y la gente Donde se reían El man si se reía El man como Ay como Veía que nadie Había una mesa Que si se reía Había santandereanos De Paisas y barranquilleros Que trabajaban Con el man Y eso si se reían Y el man Y la gente Y yo Que hago Que esta gente No se ríe Y eso es frustrante Yo No soy como Hay compañeros Que de pronto La pasan Si no se rieron No se rieron Yo hago mi trabajo Yo no Porque Esto Esto para mi Es pasión Es mi oficio Pero yo lo hago Con pasión Yo por eso No me Yo por eso No me pego A una hora Si puedo hacer más La hago Y no hay problema O sea Y el día Donde se reían Y me miraban Y entonces Lo peor es que Me miraban Y se miraban O sea Tú comienzas A interpretar Si Dice En la medida Que iba haciendo El show Yo quería Yo quería Quería Interpretar Lo que Con la mirada Ellos querían decir Entonces Más me frustraba Pero yo seguía Con mi show Entonces comencé A machetear el show O sea Meterle más picante A coger por aquí Porque no se reían Y el man Que hoy se me acerca Venga hermano Venga hermano Pero cuente los chistes Que hacen reír Cuente los chistes Que hacen reír O sea Estoy fracasando Claro O sea hermano Cuente los chistes Que usted cuenta Allá donde Jorecure Mano Todos los chistes Me hacen reír A mí mano La gente Me está riendo Yo papi ¿Qué hago? Ese es mi show Y yo hice una parodia De Juan Gabriel Yo descomponía Una canción De Juan Gabriel Primero Con la chiqui Después con Jocero Y ellos así Pero los de la mesa Donde estaban Los barranquilleros Paisa Y de Bucaramanga Si se reían Y uno de ellos Como se dieron cuenta Que tres veces Me llamó el man Y yo hermano ¿Qué está pasando hermano? Venga A mí Esos paisanos míos Ya el man hablaba Que ha sido barranquillero Esos paisanos míos Se ríen con el Con el culo Me dio hermano Esos paisanos míos Se ríen con el culo Cuéntanos los chistes De la cámara Y ellos cagaban Y aquellos así Yo terminé Pero ya Hacer el show A ellos Bacano Los de ellos Bacano Los demás Nada Se saló en lleno Y yo contándole El chiste A una mesa Termino el show Y le digo Le digo a Joana Joana me ve la cara ¿Qué te pasó? Yo no voy a cobrar Yo no voy a cobrar Yo siento que le robé La plata a esta gente ¿Qué ha? Tú vienes Hacer un show Te fue maravilloso Estás haciendo lo mismo Si no se ríen Es el problema de ellos A ti te contrataron Es por eso A ti no te han contratado Para que inventes aquí Ella Se puso De un carácter ¿Me entiendes? Y yo La esposa del hermano Se ha sacado la plata Así del seno Es real Vestió la mano Y ha sacado un poco Los billetes así doblados Y comienza Venga 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 El resto Y comienza así A soltarlo ahí En como es En una mesa Una mesa Uno de cincuenta Ciencientos Cuatrocientos Ocho billetes De cincuenta Y yo Me dio los Se enderezaba Y se lo pasaba A mi esposa Y yo Trágame tierra Me dice la señora ¿Qué es a comer? ¿Qué es a comer? ¿Qué es a comer? Que ya saben Ya están sirviendo La comían ¿Qué es a comer? Yo no voy a comer Joana Ay la comida Se veía bacana ¿Por qué no vas a comer? Cálmate Ya Una sonda de cal Una sonda de arena Aquí no te fue bien En el otro Se fue maravilloso Entonces no es No eres tú Es el público Mira yo me metí Y ahí donde En el espacio ese Que queda Para las escaleras Para un segundo piso Tú sabes que A veces ponen Los baños Los baños Sociales ahí Yo ahí No había nada Entonces yo metí Una mesa ahí Una silla Metí una mesa Para quedar empotrado ahí Que no me viera nadie Oye la gente Que comenzó a pasar Al bufet Oye buen show Oye buena Buen show Oye pero que show Maravilloso Si nos hemos reído Si nos hemos reído Y yo Oye Y ese niño suyo Yo contaba El niño Y ese niño suyo Uno lo ve a usted Y es en boba Uno es en boba Viendo al niño Es que usted Es maravilloso Oye ahí es Juan Gabriel Dígame Y me dice Uno de los padres Se dio cuenta De lo de la mesa Se dio cuenta Que me estaban felicitando Y dice Viste que ellos Se ríen con el culo Y entonces Yo tenía temor Porque yo nunca había Ido a Bucaramanga Y me invitó Junífero A Bucaramanga Y dije yo Hermano Como me va A ir allá Y casi esta gente No se ríe No allá Me fue maravilloso Y en Barranca Bermeja Me quieren mucho Y me va Sumamente bien En Barranca Bermeja Sumamente bien Oye José Cuenta la leyenda Que tú Antes de O sea Te empezaste a dedicar Al tema del humor Que porque tú Participaste en un trío Y te fue mal Que tú dijiste Yo no puedo ser actor porno Yo me tengo que dedicar a esto Porque No papi No 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 Yo te voy a decir Realmente que fue lo que pasó Lo que pasa es que me invitaron A una película pornográfica Y yo fui Pero yo era el marido Que se iba a trabajar Por eso lo pasaste del casting Cuando Cuando me vieron desnudo Me dijeron No Usted Vamos tío Joder Mejor Sois el marido Que se va a trabajar Yo también De así Y la mujer Quedó ahí Pero fíjate que Fíjate que Una vez Una vez Yo tenía una novia Y un vecino me dijo Estén acá Tú nunca has participado Así En un trío Sexual No Pero me gustaría Bueno Arranca para la casa De tu novia Que ya ya comenzó Ahí hay otro Llega tú Llega Llega Marta Llega Oye José Dicen por ahí Que ya tú no haces Algunos personajes Porque la gente se molesta Algunos personajes Cocolio yo no lo hago en vivo Ah ok Cocolio Cocolio Lo que pasa es que Cocolio Es enfermito Es especial Sí Sufre Padece El síndrome Corea Hutchinson Ok Entonces Uno Como En estos momentos Es tan difícil Hacer humor Porque todo el mundo Se molesta Ya a los negros No se le puede decir negro Sino afrodescendiente Ok Y de África No tienen nada Los muchos que han llegado Hacía nada Perfecto Ni de Cartagena han pasado Además no han llegado Ni a Turbaco No han llegado Ni al Carmen de Bolívar O sea No han pasado de ahí Entonces yo sí Es afrodescendiente Marica usted es negro Además yo Mis amigos son negros La mayoría de mis amigos Negros Y los amo Son unos bacanes ¿Por qué se molesta Porque le digan negro Entonces Entonces ya el político No se puede hacer humor político Porque el político Se enoja Porque diga Que son corruptos Entonces llega el cachaco Ustedes no me diga cachaco Entonces la lesbiana Entonces el marica También se molesta No joda Muy jodido Hacer humor aquí Complicado Entonces con Cocolio Con más razón Porque entonces van a decir O dicen Y te están metiendo Con los enfermos Y nunca falta El que Tiene un hijo Con esa condición Mira Cocolio Es uno de mis primeros personajes Yo lo hice Yo todavía trabajaba En compraventa Eso fue 1985 En un campeonato Allá En Sabana Grande Y esa Era inauguración De un campeonato Y a nosotros Nos invitaron Y nosotros éramos El equipo a vencer A perratear La burlita Íbamos a hacer nosotros Y ese Ahí comencé yo Con Cocolio Pero fue una vaina Que yo no preparé Sino que Inauguración De un campeonato Y fueron 12 12 acompañantes O sea Cuando tú hablas De inauguración De un campeonato Ay gente en pila Llovió el día anterior Nuestros cosas Acá popó de las vacas Porque fue una pinca Y el sonido Estaba lejos Y yo dije Está bien hasta aburría Yo le dije a mi hermano Sígueme la corriente Y yo salí como Cocolio Tira la bola 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 Entonces yo El brazo así De un lado Culebriando Así Y entonces Yo decía duro Tira la bola Tira la bola Tira la bola Tira la bola El balón Y Lógicamente Visco Tengo que pelarlo O sea No le voy a pegar El balón real O sea De pronto lo pellizco De pronto Apenas lo rozo Entonces el árbitro Enseguida Capitanes Ese muchacho No puede jugar así Y yo Tira la bola Y el brazo así Yo que voy a pegar ¿Qué punta voy a pegar? ¿Yo para allá? O para allá Me pareció Un brazo de tocadisco Y dice mi hermano ¿Y por qué no? Porque no puede jugar así ¿Dónde está? Muéstrame En las reglas En el estatuto Reglamento Muéstrame Que él no puede jugar No porque no puede jugar Si está enfermo Ya ve El papá Es el dueño del equipo Hijo único Y el que armó el equipo Fue él Donde yo le dije Que no va Se lleva los uniformes Y el balón Y yo no le voy a hacer Ese daño Si él tiene que ser titular De vaina No le di el 10 Porque lo convencí Porque él quería Le dar el 10 Y el hermano Me sellaba corriendo Y el man Del otro equipo Y yo Es que no puede Ni patear el balón Se va a caer Entonces el capitán Del otro equipo Ya ve Si le entierro su pataza Y se atraviesa Mi hermano Que el culo Le fue bonito Tú le pegas a él Y me tienes que pegar a mí Ojo te pego a ti Y te añade Dejan a pelear Y yo Lo peor que puede Dijo mi hermano Lo peor que puede pasar Es que le dio un ataque Y ya nosotros Estamos acostumbrados Y el árbitro dijo Bajo tu responsabilidad Juega Cuando pitaron Yo marcaba La derecha Yo intuí Porque nos tocó El saque a nosotros Yo intuí Que la primera bola Después del saque Era para mí Y yo Tira 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 Un escándalo Impreciso En plena cancha Y la gente Se cagaba de la risa Doce acompañantes Estaban Los equipos Nada más Es que yo Yo dije Esta gente está murría Y viene el saque Para donde viene Yo creo que viene El balón Cuando ella Quiere el balón Enderecé los ojos Recepcioné Ya me puse normal Se la toqué El central El central Le mandó al lateral Y fuimos avanzando Por la izquierda Yo cogí Me perfilé Cuando veo que viene El árbitro De espalda Siguiendo la jugada Buscándome El árbitro Viene así Y yo Como sabía que venía Me la mandé Para allá Para la punta Y hasta allá fue Me dijo Sales con amarilla La próxima Que me hagas Te expulso Tú no tienes Un culo Y yo dije Chévelo porque Me vas a sacar amarilla Tú lo ves que Está aburrida Loco A mí no me vas a engañar Oye Pero buenísimo Fue improvisado Claro Fue un personaje improvisado Ahí en ese momento Ahí nació Pero y el bracito Ya ya Después lo compuse Ok No O sea Ah o sea Los fuiste perfeccionando Sí El tema del brazo Y que nada más El caca que llega Sí 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 Mira yo jugué Ese personaje Yo jugué ese personaje Mami Cayo Ya En esa época 1990 Yo Estuve en una fiesta Y la fiesta aburría también Ya yo había hecho Un ataque A inauguración De un campeonato Ataque No cocolio Sino ataque ¿Qué es un ataque? Ataque Epilepsia Ah un ataque Epilepsia Bien Yo le dije a mi hermano Ey pilas ¿Qué vas a hacer? Sígueme la corriente Esa vaina Sí estaba llena Barrio Los Robles Mierda Estaba Eso sí Esa vaina Fue como A las 12 del día Un calor Culo de sol Estoy sentado Y de pronto yo comienzo Papi Estaba ahí sentado Hablando Y todo el mundo Quería estar conmigo Porque yo era el gracioso Y comienzo Y mi hermano ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Y comienzo Yo me voy a tomar un poquito de cerveza Y deje que se corriera la cerveza Y la gente me quería Porque yo era el mamador de gallo De allá de Los Robles El árbitro vivía cerca de mi casa Y sabía que yo Era bacano Y ese hermano comenzó a llorar Esa es mi llave Esa es mi llave Yo no sabía Marica La gente Acordame de esa vaina Porque la gente Quedó impresionada Y lloraba Mi hermano Mi hermano Mi hermano Va salando a la gente Ayúdenme Ayúdenme Ya le está pasando Pero la pastilla No, no Juega ¿Cómo no te vas a tomar la pastilla? Échale fresco Ya le está pasando Ya le está pasando Ustedes son malos Quedan desconectados Ellos quedan desconectados Y yo dije Estamos una fría A raíz de eso El sábado siguiente Había una fiesta En toda la El bulevar De las torres Ajá Por el Por el parqueadero El estadio El bulevar Una parada Y que Ay yo tengo una fiesta Yo cumplo Pero mi hermana Va a ser Una fiesta De cumbiambera Para recoger fondos Ve allá Y mamá Gallo con eso Y yo fui Nadie sabía Nomás nosotros Y yo salía a bailar Y comencé Y me da el ataque sentado Me llevaron Siéntate Siéntate ¿Qué tienes? Joda Pero es que él no se toma La pastilla Mi hermano otra vez La misma película Y nos vamos En el viaje Y me sentaron Y yo Comencé Con ese viaje Ay bien La huya Y llegó una peda Y me metió Una cachetapa Primero era Para que se te quitara La vaina Primero era Que no me fuera Porque ellos Cogen así Y hay que abrirle Los dedos Para que se relajen Y que no se vayan A morder la lengua Y me va cogiendo Sape la cima Y usted Tenle el dedo Ahí Y todo Un mame Me dobló Y me dobló Y me estaba Y la peda Y me ha zampado Los dedos En la boca Y la peda Con los dedos Metidos Para que yo no me mordiera Joda Que me saque Los dedos De la boca Y a mi me tocó Sampal un mordisco De la peda Porque yo sentía Que me estaba maltratando Joda Mi hermano Que dice así Yo que le sampo El mordisco De la peda Pero sacale La mano De la boca Y dice la peda Es que me la estaba mordiendo Yo la solté Y yo me pongo Bisco Y volteo los ojos Y veo que me dan Una vuelta raro Puta ¿Dónde me llevan? Pero la peda Gritaba Que buscara un taxi Una ambulancia Y esa Puta Llame Ay La peda Si esta peda ¿Qué va? Cuando coge Y me sienta Digo yo nuevamente Ah Ya se le esta pasando Ah Estamos una fría ahí Mis compañeros Cagados de la risa Porque ya habían visto La vaina En la cancha de fútbol La peda Me pega Culegrito Madre Y un man se para Un man grande ¿Sabes que llave? No se Usted no tiene ataque Ni una mierda Llave Y yo cogí Y me paré Y yo Culema Mamón Y yo ¿Qué te pasa loco? Si es que El portero de nosotros Que era un gigante Se la paró Lo que quieres tú Lo que quieras tú Y vamos a pelear Si va a formar Pelea con el man Si tienen que poner Si esto es Mamá El dueño El papá De las dos peladas Tanto la que me metió La mano No la otra La dueña De la fiesta Como la que me invitó Ha sacado un bate Y dice Que se meta con él Se mete conmigo Esta mierda Estaba aburrida Y él ha alegrado La fiesta Además Entiendan Este man Es un actor Dijo Bueno Quedó la vaina así Ey ven acá Pero cuál es la rabia Marito No hombre Es que la vieja Que te metió Las manos En la boca Su única hermana Es epiléptica Ella entendía Tenía conocimiento Del tema Claro Y lloraba Ella se desesperó Y lloró Y por eso me cascó Y me metió la mano En la boca Y por eso se mamó Su mordisco Yo dije Nunca hago esta vaina así Ah porque ese día Yo me metí Al casel Preparabas el personaje Oye José Pero entiendo Lo que tú me dices Cuando dices Que no haces El personaje en vivo Pero creo yo Que hoy en día Es más relevante A raíz de que Todo hoy en día Es visible Los síndromes O sea De hecho Hay un síndrome Relevante Que es el El autismo Es el que más Conoce la gente Pero hay muchos síndromes Y yo creo que Todos tenemos Un síndrome Minoritario En nuestro ser Todos tenemos Un déficit Todos nos falta Un tornillito Mi esposa dice Que yo soy autista Correcto Es más Nuestro hijo menor Es autista Es Asperger Ok Y mi esposa dice Venga lo que tú haces Sería autista O sea Yo cuando estoy metido En mis libretos Me diga Puede haber la bulla Que yo estoy ahí metido Si no me O sea Si ese es el entorno Y no puedo hacer nada No puedo dejar de trabajar Tengo que Intentar olvidarme Del entorno Y sembrarme Mis vainas Y ella dice Por otras cosas Que yo hago Ella dice Venga tú eres autista Yo insisto Todos tenemos Un déficit De algo 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 Síndrome Sino que no son Conocidos Mi hijo Tiene un síndrome Que se llama Daniel Se llama Touret Touret Que son movimientos Repentinos Y esboza palabras Sin que él pueda Controlarlas Pero si Le hace No puede controlar eso O en su momento Decía vulgaridades ¡Hue puta! ¡Hue puta! Daniel La vulgaridad ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Entonces decían Que en el colegio Que en la casa Que si éramos muy vulgares Nos mandaban a llamar Su hijo Como que se cascan Se la pasan diciendo Vulgaridades Que es la vaina Porque aquí Y fuimos llegando Y llegamos a que el síndrome Se llama síndrome de Touret ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un humorista Que sufre de Touret También a nivel nacional No me acuerdo el nombre El ganador de Sábados Felices ¿Cómo se llama el chico? No, no me acuerdo el nombre De él Pero Camilo Camilo Sánchez Y hay artistas Cantantes Que no tengo el nombre Ahora mismo Que si sufren de Touret Y son muy exitosos Insisto Que de pronto Tú El tema ese Del síndrome Con que haces cocolio Creo yo que hoy en día Deberíamos hacerlo relevante Y demostrarle Que un niño Con esa condición También puede salir adelante O sea No entiendo Por qué hay que esconderlo Al contrario Podrías sacarlo En los shows Pero diciendo que Somos personas diferentes Existen muchos síndromes Este es uno de ellos Y les pones ejemplo A la gente De que hay muchos síndromes Y que entiendan El mensaje De lo que quieres decir Me parece interesante Lo que me dices De hecho yo tengo dos Miniseries Con cocolio Lo grabaron Con la esquina del cine Un grupo que trabajó Con Ernesto Maccausula Yo tengo dos miniseries Con cocolio Un personaje Y cocolio Yo me acuerdo Un amigo Me llevó a un negocio Que él tenía De autopartes Y me dice Llega mamá de los gallos La gente Normalmente Es con la chica Y la mamá de los gallos Y yo ese día Llegué con moco colio Levanta La caminada Yo me agarraba De todo lo que veía De todo Con el extinguidor Con una vaina Y se reían De todo lo que yo decía Entonces un man Que estaba ahí Me dice Que este Es muy inteligente Ese es el síndrome Corea Hutchinson Ahí fue que yo aprendí Cómo se llamaba El síndrome El síndrome Ese es el síndrome Corea Hutchinson Mira que él presenta El daño En el hemisferio derecho Entonces se manifiesta En el hemisferio izquierdo Porque se mira el brazo Y él normalmente Se baja hacia la izquierda Y yo Sí, sí, sí Corea Hutchinson Corea 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 Yo soy coreano 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 Jackie Chan ¡Ya! El man que me está viendo Cuando yo le dije Yo estoy coreano Yo estoy coreano Ya aquí Yo le dije Corea Hutchinson Es verdad Y entonces Le digo al man Ya después Dale vuelta Y el man dando Una cátedra De Corea Hutchinson Yo me acerco Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Luis Portuano Lucho Portuano Lucho Portuano Lucho Portuano Lucho Portuano Lucho Portuano Y cuando diciendo Lucho Portuano Lucho Portuano Mendérese Le dije Mucho gusto José Castellón Y el man se ha quedado así Con ese saludo de presidente ¿Tú sabes que los presidentes Se saludan Y no se quieren soltar las manos? Porque a ellos le da miedo Que el otro le vaya a meter La mano en el bolsillo A él Porque entre bandidos Se respeta Bueno puede ser posible Puede ser posible Puede ser Yo soy especialista En Corea Hutchinson ¿Y cómo me dejo comer? ¿Cómo me trago el cuento? Lo hiciste muy bien Y me dijo ¿Tú tienes algún familiar Yo En la vida he visto En Corea Hutchinson Dice Es que lo haces perfecto Yo me inventé esa vaina En una finca Y es mamá Valle con este personaje Bueno eso es una patología Pero no puede ser Impresionado Lo que te quiero decir Con esto José Es que así como hoy en día Aceptan Que los gays Es algo normal Hoy en día ser gay Es normal Y se debe aceptar Y todo el tema El amor por los animales Dar la importancia A los perros Como entran A los centros comerciales Estos síndromes Tienen que hacerse visibles Para que la gente Entienda De que la persona No está enferma Él es enfermito No lo marginen Al contrario Tiene una condición Que se le resalta más Que quizás la que tenemos nosotros Pero él la tiene Y bueno Y es una persona normal Y suele ser muy inteligente Ese tipo de personas Con condiciones ¿Oíste? Mi esposa dice Que tú tienes que ser autista Porque ¿Quién a las 5 de la mañana Está averiguando Que hay del otro lado De la Antártida? Yo Es un vaina Pero bueno Yo lo que te quiero decir José Es que quizás Pues háblalo En pleno show Y resalta Así como de pronto Pides un aplauso Para Dios Que creo que lo haces En cada show Siempre Claro También aclarar eso Y si tú tienes un hijo Con síndrome Vamos para adelante Y ponga a su hijo Y así se lo mandó Dios Así hay que aceptarlo Dentro de lo poquito que hay Hay que volverlo grande Claro Claro Mira Sucede con mi hijo Mi hijo es Es muy inteligente Todo el tiempo Está investigando Todo el tiempo Investiga en la table Investiga en el televisor Está haciendo sus vainas Acá en plastilina Tiburones No sé qué Investiga de todo De todo Hasta política Se mete en la vaina De política Investiga Entonces Cuando a mí me dijeron Que mi hijo Era autista Para mí fue un choque Emocional tremendo O sea fue duro 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 Hermano Yo lloraba Y nada Llegó un momento Que bueno Yo tengo que aceptarlo Así como es Porque no puedo No puedo hacer nada Tenemos que luchar Y sacarlo adelante Con amor Y ha sido eso Mi hijo Las primeras terapias Eran una cosa Dolorosa Que yo quería Estar ahí En lugar De él Y hoy Mi hijo Es maravilloso Y hoy A mi hijo Ni se le nota Ni se le nota Que él es autista De pronto Porque es que Antes Él no se sentaba Él habló A los cuatro años Él daba vueltas Cuando escuchaba El pito De la olla Presión Le molestaban Los ruidos Ya hoy No es tanto Y hoy Mi hijo Bacano Y si Dios Me da la oportunidad De volverlo a tener Lo quiero así Igualito Vamos durando El niño va madurando Lindo Lindo Y eso es lo que Tenemos que hacer Hermano Con amor Sacar a esos niños Adelante Eso es lo que Tenemos que hacer Y eso ha sido Con amor Total Bueno José Un mensaje Para todas esas personas Que hoy en día Se ganan la vida A través del humor Perseverar Luchar No desmayar No permitir Que le roben el sueño Y crear Porque aquí Hay que crear Hay que escribir Hay que estar actualizado Tener identidad Identidad De pronto Buscar Una línea propia Que al comienzo Es difícil Porque te toca Copiar del uno Copiar del otro Entonces es que Ir mirando Hasta que Hasta que vas cogiendo Tu camino Pero es encontrar Tu camino No ir a la sombra De alguien Yo voy a hacer Lo mismo que hizo Este más No Rompe esquemas Y comienza a crear Tu identidad Y luchar Esto no es fácil Hacer reír No es fácil Pero prefiero Hacer reír Que hacer llorar Entonces Si tienes esa virtud Trabaja Esfuérzate Como lo dice Josué 1.9 Esfuérzate Y sé valiente Que el Señor Va a ir Delante de ti Respaldándote Como es De la mano de Él Con Él Somos más que vencedores Hacer reír No es fácil Parece que fuera fácil Y te voy a decir Una cosa José El hacer reír De pronto es un trabajo Que no lo valora la gente Así es La gente dice Checho Otro mal Se paran una tarima Y se ganan un billete Por hacer reír Y tú no sabes Que reír Para el ser humano Es una energía bacana Es saludable Es todo O sea de hecho Yo creo que el mejor momento De tu vida Después de dormir Hacer el amor Es reír O sea reír Es una condición Reír es una vaina Bacanísima Es placentero Es como un orgasmo Claro Entonces Eso generar risas Hacer reír A las personas Creo que es Del carajo Y eso hay que valorarlo Claro Eso cuesta Claro O sea No cualquiera Hace reír Hay gente que Hay gente que alegremente Dice que No Se gana la plata Fácil Eche Haciendo reír Lo mismo porque Cuando uno consigue cositas Está traqueteando Quien sabe que está haciendo Conocen La gloria Pero no conocen La historia Y hemos pasado trabajo Y hemos tenido momentos Difíciles Jay Para la gente Que no cree En Dios Crea en Dios Y créale a Dios En pandemia Todo se vino abajo Jay Todos Nosotros Que vivimos Del espectáculo Nos cortaron todo Porque no podíamos Hacer nada A mí me cancelaron Sábados Felices Los compromisos Los mismos Se fueron los clientes A mí me tumbaron Toda la plata Que tú quieras En los negocios En los restaurantes Que gracias a Dios No tengo hoy restaurante Pero me robaron Lo que tú quieras Dios los perdone Me robaron Lo que tú quieras Y un momento En pandemia Mi hermano Que nos quedamos Con 50 mil pesos Lo doy como testimonio 50 mil pesos Me dijo mi esposa Con 50 mil pesos Nos vamos a resolver Nuestra vida Yo los voy Yo los voy A ofrendar En la iglesia Me dijo mi esposa Y yo le dije Está en tu corazón Hazlo yo No vamos a arreglar No vamos a solucionar Nuestra vida Con 50 mil pesos Pero está en mi corazón Ofrendarlos Y los consignó A la cuenta De la empresa Mi hermano No pasó Media hora Cuando me llamaron Papi Llega aquí Al parquejero De tu casa Que la doctora Te mandó Un regalito Dos millones de pesos Eso como se llama Milagro Milagro Eso lo hace Dios Porque esa señora No No voy a dar nombres Tampoco es De mala procedencia Su dinero Esa señora No No podía imaginar Que José El humorista De Sábados Felices De Olímpica Wow José El de los shows El de los restaurantes El de los restaurantes El de los carros Tenía dos No es por alardear No iba No iba a tener un peso En ese momento Porque no lo tenía Porque ya los 50 Ya estaban en la cuenta De la iglesia Dos millones de pesos Eso lo hace Dios Entonces No solo a aquellos Que quieren vivir Del humor Sino para todo el mundo Sé fiel a Dios Créale Crea en Dios Y créale a Dios Pegadito de la mano De él Papi Somos más que vencedores Yo le Para terminar Fidelidad Compromiso Compromiso con Dios Te pregunto Tú que eres un Un man Que yo admiro mucho Yo admiro mucho Porque tú Eres muy hogareño ¿Sabes? Tus hijitos Una vaina linda Tu familia Una vaina linda Si un hijo tuyo Se porta mal ¿Tú lo premias? ¿Tú le das regalos? Si se porta mal Si se está portando mal ¿Tú le das un regalo? De principio no Pero al final Uno termina Regalando No, en el momento En el momento En el momento se porta mal Tú le vas a decir Hombre mío, claro Toma No, no De momento no Cierto que no Porque no sería coherente Pero en el camino Termina dándole regalos Ya después Ya después Cuando ya pasó ese momento Que de pronto Tú pues lo Lo llevaste A que te pida disculpas Por lo que está haciendo Porque lo vamos enseñando A que tiene que reconocer Sus errores Y pedir disculpas Y ser agradecido Y dar gracias Cuando 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 la vida Entrega algo Así mismo Pasa con Dios Si nos portamos mal Nos vamos a esperar bendiciones Porque no va a pasar Tenemos la misericordia De Dios Ya Porque el sol Sale para buenos Y malos Tenemos la misericordia De Dios Tenemos la comida Por misericordia De Dios Pero si nos portamos bien Las bendiciones Se van a aguantar Porque es que Dios Tampoco es loco Para venir a bendecirte Si tú no te lo mereces Entonces Tenemos que En lo posible Somos imperfectos Claro La embarramos Cada rato Pero en lo posible Ser bacanes con Dios Con nuestra familia Respetarlos Y honrarlos Y la honra Papito Dios La premia Ok José Ya yo pregunté mucho Ahora te toca Hacerme una pregunta A ti Jameson responde ¿Qué quieres preguntar? Una pregunta Una pregunta Una pregunta Es una pregunta ¿Alguna vez Has considerado La posibilidad De dejar de tomar? Tú eres mi llave Sí, no, no Tú me estás preguntando Y yo te respondo Sí, sí Yo creo que Yo creería decir Que me escondo De pronto Pero es que yo tampoco Soy el tomador Es que una cosa Es lo que ven Y otra cosa Es la realidad Ojo Una cosa Lo que tú ves Tú no sabes Que yo a veces He estado un domingo De vacilón Ahí sano Y me pongo las gafas Y actúo Y me gozo la canción Y me grabo Entonces la gente Me lo han dicho Hasta Rafael me ha dicho Oh, estaba sabroso el domingo Ah Dios, Rafa Fíjate tú Que no me tomé O sea, el sábado anterior No tomé Estaba relajado el domingo Sino que me toca hacer A mí me toca actuar A mí me toca actuar Y bailarme la canción Y la salsa bordillera Y el africano dominguero Entonces este man Tú salsa, bordillo, esquina, música Ese man Te está pegado ¿Quién sabe dónde no estuvo anoche? Y yo amanecí en mi casa Lo más normal posible Que de pronto A las 11 de la mañana Me esté tomando una cerveza Es muy diferente Pero la percepción de la gente Es que yo estoy borracho Y no es así Porque si no fuera así No fuera el man hogareño Que tú tratas de decir ahorita Claro Claro Es que eso me agrada Pero voy a terminarte Yo sí tomo Yo me tomo mi cervecita Oye, mañana es viernes Entonces yo mañana Me tomo mis traguitos Con mi mujer Me voy para un buen restaurante Tomo con ella Coctelitos Pan, pan, pan Comemos bacano A las 11, 12 Hasta la 1 Y si hay que llegar a las 13 Llega hasta las 3 Pero me tomo mi vaina Con ella Estoy con ella La hago sentir bacano Y me siento bien No, no es que no vayamos A embreglar Bacanito Unos tragos sociales Entre ella y yo Si hay que pasar Un día y seis Se pasa Para llegar Al nivel aquel En que tú haces el amor Delicioso Medio traguiadito Se pasa a ese nivel Pero ya el sábado Si de pronto Me los pego yo Un poquito más fuerte Pero no porque yo quiera Voy allá El sábado de Asilón Llega la gente ahí Al bordillo Supuestamente el man Que está diciendo al aire Vamos a la fría Vamos a la fría Vamos a la fría Que llega la gente Con fría Y yo digo No, yo no tomo No, yo no tomo No, yo no tomo Échete más Cule Voy, voy, puta Cule payaso Que lo monta uno En cule cinta A que llegue Que le traiga fría No, yo no tomo Por él Y ahora que llego Y uno está tomando Entonces yo lo que hago Es que sí le recibo La cerveza a la gente Y si tú me la brindas Y me la destapas Te la tomo Marica, pero yo Me tomo una Me tomo dos Me tomo tres Me tomo cuando venga Ya llevo 10 frías encima Y me voy montando la película Y estoy en mi película Pasándola bacano Entonces eso sí Lo hago los sábados Ya el domingo Ya me hermo un poquito Ya el domingo Sí es como el domingo De vez en Guayabo Pero yo no sufro de Guayabo Entonces lo que hago Que me tomo unas Tres, cuatro cervezas Mientras estoy haciendo El programa del domingo Bacilón Pocas veces un domingo Yo sigo de largo Ya que yo siga un domingo Para la calle Trato de no hacerlo Porque no me parece bien Con mi cuerpo Con mi familia Creo que a los hijos Hay que dedicarle tiempo Entonces yo pues Me dedico a eso A los hijos también Los domingos Después de cuatro Cojo una playita de rapidez Un centro comercial Una vaina con mi mujer Un brinca-brinca Con los pelados Palma le compan Desea Palos pelados Lo mismo el viernes Mañana viernes Yo después de una Cojo un parquecito Los pelados Un raspado Una película Hasta las siete de la noche Llego, me baño Salgo con Elisa Voy a comer por ahí Los dos Plan pareja Entonces ese es como Mi comportamiento social El fin de semana Pero si he pensado Dejar de tomar En algún momento Yo creo que a todos En algún momento Pues los que tomamos Nos va a pasar factura La vida Y para contrarrestar eso Uno hace ejercicio Y come sano Y todo el tema Pero no es que yo sea El alcohólico Que yo no pueda vivir Sin el alcohol Por lo menos Yo el lunes festivo Este que pasó No me tomé ni una cerveza El domingo Como te dije Me las tomé hasta las cuatro El festivo Me fui para playa Con mi mujer y mis hijos Yo no tomé Ella se tomó Como tres cervezas Yo me tomé agua Y soda Pa, pa, pa ¿Por qué? Responsablemente Estaba manejando Rumbo a la playa Y de regreso también Entonces yo no Y no me apetecía Tomar tampoco Porque ella había tomado El sábado en el concierto Entonces no Yo creo que en algún momento Se va a dar O sea Porque es que vendes eso Lo que tú estás diciendo Porque es que vendo eso Tú también ves el man De las redes sociales Pero tú no has estado conmigo En la realidad Si yo soy periquero Si no soy periquero Si soy mujeriego Si no soy mujeriego Si realmente tomo desaforado Que no puedo vivir Sin el alcohol ¿Sí me entiendes? O sea Solamente el que vive conmigo Eso puede decir Ese man es drogadicto Ese man es tal vaina O ese man Toma, revienta alcohol Como tú no tienes idea Ese man Para ir el alcohol Es el amor O sea Tú ves que ese man Coge la botella Y ese man ama eso O sea No, yo soy un man Que es bacano Me la vacilo O sea Tomo social Me meto mis peones Sí No lo hago todo el tiempo Pero sí me los meto Un peón cada dos meses Una vez así más o menos A diferencia Tú tienes que llevar 12 peones En 59 años Pero esas mías Ni siquiera eran Ni siquiera eran Y lo sentí me mareado Y lo peor hermano Es que Yo llego a la casa Y entonces A vomitar A llamar guaco 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 Entonces José no Bacano que nos hayas acompañado Aquí en el programa hoy Con todo el gusto hermano Jamison TV José lo de Colombia Señores Por favor Compartan este contenido Síganlo Diviértanse Denle en play Compartan Redes sociales Jamison TV En Spotify En Amazon Music En Podcast Music En YouTube En Facebook En TikTok En Instagram En todos lados estamos Con este contenido Con el gran José lo de Colombia Hoy que pasó por el canal Jamison TV Y el podcast cuenta la leyenda Un abrazo ¡José lo de Colombia! Yaaaaaah! ¡Suscríbete al canal!